El Conjunto Nube Blanca A mí me llaman pesares, de mí el mundo no confía A mí me llaman pesares, de mí el mundo no confía Sabiendo que con mis voces les brindo mucha alegría Sabiendo que con mis voces les brindo mucha alegría Prestarme tu pañuelito para salir a bailar Ese pañuelo te vi y no me lo quieres dar Prestarme tu pañuelito para salir a bailar Ese pañuelo te vi y no me lo quieres dar Paisa no ve nada bailar y haciendo tu recoveco Paisa no ve nada bailar y haciendo tu recoveco El Conjunto Nube Blanca A grabar por ese día recove El Conjunto Nube Blanca A grabar por ese día recove A mí me llaman pesares, de mí el mundo no confía A mí me llaman pesares, de mí el mundo no confía Sabiendo que con mis voces les brindo mucha alegría Sabiendo que con mis voces les brindo mucha alegría Prestarme tu pañuelito para salir a bailar Ese pañuelo te vi y no me lo quieres dar Prestarme tu pañuelito para salir a bailar Ese pañuelo te vi y no me lo quieres dar Escribo y no me lo quieres dar A ella celebrar por ese día recove A mi me llaman feudalista para salir a bailar Creude más lady a bailar Encontro en la zona que se pone A me llaman es fave